Siempre te vi como un amigo y nada más A quien llamar, con quien salir Y conversar No sospeche Que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer Un gran amor Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por ese amor Que nunca fue De los dos Nunca pensé Que aquella niña de estar Si era con la intensidad De un gran amor Perdóname Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por ese amor Que nunca fue De los dos De los dos De los dos plaisir Nunca pensé, nunca pensé que aquella niña de cristal sintiera con la intensidad de un gran amor. Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname por ese amor que nunca fue de los dos. Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname. Perdóname, si te hice mal. Perdóname, si te hice mal.